Hola amigos, hoy quería hablarles de algunos marsupiales. Los marsupiales son mamíferos de la subclase etérea, infraclase metateria. Dentro de este grupo hay especies muy bien conocidas y muy carismáticas como los canguros y los koalas de Australia. Una de las particularidades de estos mamíferos es que las hembras tienen un marsupio o bolsa marsupial donde se resguardan las crías mientras completan su desarrollo. Sin embargo, esta estructura, que es muy evidente en algunas especies australianas, está bastante ausente en los marsupiales del nuevo mundo, donde podemos ver algunos pliegues de la piel. La anatomía reproductiva de las hembras también es bastante rara porque tiene dos úteros y una vagina doble. El número de las mamas varía entre especies y también dentro de la misma especie, con un rango entre 7 y 25. Por regla general y en comparación con otros mamíferos, los marsupiales invierten un tiempo mayor en dar de mamar que en gestar. Los registros fósiles más antiguos para marsupiales corresponden a China y tienen 125 millones de años. Estos animales también están presentes en el cretácico de Asia y de América del Norte y en el terciario en Europa y en África. Los fósiles más antiguos para América del Sur sugieren que los primeros marsupiales llegaron aquí desde América del Norte, hace aproximadamente 65 millones de años. En América del Sur, los marsupiales se diversificaron rápidamente, alcanzando una diversidad de formas comparable con la actual de Australia. La fauna de marsupiales del Paleoceno hasta el semioceno incluyó desde especies de tamaño pequeño, como ratones, hasta depredadores grandes y algunos con dientes de sable. Desde América del Sur, los marsupiales se extendieron a la Antártida, donde posteriormente se extinguieron, y a Australia a través de la conexión que había entre estos tres continentes. En la actualidad viven un poco más de 100 especies de marsupiales en América del Sur, repartidos en tres órdenes. Los marsupiales son componentes típicos de la fauna de América Central y de América del Sur, siendo aquí donde hay una mayor diversidad, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Debido al intercambio biótico americano, algunos marsupiales también se pueden encontrar hasta Canadá. Pero como les contaba, en otra época vivían en otros lugares del mundo marsupiales que hoy no imaginaríamos aquí, por ejemplo en este lugar que ahora es Turquía. Hace 40 millones de años, en una pequeña isla, vivía una extraña bestia del tamaño de un gato doméstico. Él vivía arriba de los árboles. Era un pariente marsupial triturador de huesos. Los investigadores describieron el esqueleto casi completo de esta antigua criatura. Este animal era una Anatolia delphys. Si bien hoy en día los marsupiales más queridos y posiblemente más conocidos como los canguros y los wallabies viven en Australia, pero este no es el único lugar a donde vivieron y viven, ya que una gran cantidad de zarigüeyas del tamaño de un ratón pueblan actualmente a América. Algunos marsupiales comedores de insectos del tamaño de ratones o ratas también se encontraban en el hemisferio norte, América del Norte y Europa durante el eoceno entre 43 y 44 millones de años. Aquí tenemos en este lugar de Turquía a un animal que era mucho más grande, unas 10 veces más grande, que otros marsupiales que vivían en Europa o América del Norte en ese mismo momento y que tenía estas grandes grandes mandíbulas con grandes dientes trituradores. Los dientes de este animal también están muy desgastados, lo que obviamente significa que estaba triturando algo bastante duro. Se cree que los marsupiales y parientes estrechamente relacionados tienen problemas para competir con los carnívoros placentarios, pero los investigadores creen que este bicho raro trepador de árboles, que pudo haber sido un carroñero devorador de huesos o un carnívoro que se alimentaba de invertebrados de caparazón duro como los caracoles, en realidad no tenía que superarlos, porque es posible que en esta isla directamente no hubiera carnívoros placentarios. Y esta criatura pudo haber sido capaz de llenar el nicho ecológico en esta isla para un depredador. Esto también podría explicar por qué este marsupial ya no está vivo, una vez que Turquía se unió hace 25 millones de años para formar un puente terrestre, Anatolia Delfis habría sido objeto de depredación por parte de los carnívoros placentarios de Asia y de Medio Oriente. Pensemos por ejemplo qué ocurriría con los lémures, los primates que viven únicamente en la isla de Madagascar y en las islas cercanas, si Madagascar se uniera a África continental. ¿Seguirían sobreviviendo los lémures en un nuevo mundo que está plagado de leopardos, babuinos y pitones? Si tuviéramos que hacer una predicción diríamos que probablemente todos se extinguirían solamente porque no pueden competir con los mamíferos africanos que han estado evolucionando en una masa de tierra mucho más grande. Hace unos días les contaba sobre el sitio del patrimonio mundial de Rivers Lake en Australia, esta es una cueva de piedra caliza que está llena de esqueletos, restos de pobres criaturas que cayeron en picado en el transcurso de millones de años. Allí los científicos descubrieron fósiles de Tringodonta, un marsupial parecido a un pájaro carpintero que usaba sus dientes para roer insectos en la corteza de los árboles. Encontraron evidencias de un pariente extinto del canguro con colmillos cuyo nombre científico es Balbaru Fangaru. Han excavado los restos de cocodrilos, eran antiguos cocodrilos que atacaban a sus presas cuando caían de los árboles. Y también descubrieron al gigantesco Dromornis, cariñosamente conocido como el pato demonio de la perdición, que era muy alto y estaba entre las aves más grandes del mundo. Pero los científicos también encontraron una nueva criatura, pequeña pero extraña, para agregar a esta colección, Maliodectes, el martillo mordedor maravilloso, un pariente del tamaño de un hurón de los demonios de Tasmania modernos que vivía con una dieta de caracoles. Maliodectes era un mamífero extraño, tan extraño a su manera como un koala o como un canguro. Estas criaturas estaban equipadas con enormes premolares en forma de martillo. Esto le permitía comer caracoles enteros, con caparazón y todo, como los investigadores nunca antes habían visto en un mamífero. En las cuatro décadas que los científicos australianos han estado buscando en River Lake, descubrieron fragmentos aislados de estos extraños comedores de caracoles. Pero no quedaba claro que estaban mirando una familia de animales completamente distinta, hasta que descubrieron el cráneo de un bebé de unos 15 millones de años, encerrado en el suelo de piedra caliza de la cueva. Este Maliodectes juvenil se puede haber aferrado a la espalda de su madre, mientras ella buscaba caracoles en las rocas alrededor de la entrada de la cueva y se pudo haber caído y luego no haber podido volver a salir. Por su mandíbula, los investigadores supieron que el animal no había llegado a la edad adulta, porque justo debajo de sus dientes de leche había una hilera de dientes permanentes a punto de salir. Los dientes son algunas de las mejores herramientas de los paleontólogos para identificar fósiles, ya que dicen mucho sobre quién era una criatura, qué tan grande era, qué edad tenía, lo más importante, qué le gustaba comer. Así que todos estos dientes les dieron a los investigadores una buena idea de cómo encajaba la criatura en el árbol genealógico más grande de los marsupiales. Descubrieron que los Maliodectidos eran una familia aparte, pero prima de grupos establecidos, como por ejemplo al grupo de los demonios de Tasmania y al grupo que comprende al Numbat. Pero todos los Maliodectidos no se van a volver a encontrar en una reunión familiar, ya que se extinguieron poco tiempo después de que muriera el joven del estudio, gracias a un periodo de intenso cambio climático que transformó las selvas tropicales de Australia en praderas secas. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre los marsupiales. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Se me cuidan un montón.